Extra Urgente Describe lo que es la Red del Pajarito realmente La Red del Pajarito relanzará el servicio de suscripción Red del Pajarito Blue hoy Los archivos de la Red del Pajarito exponen La participación personal de Michelle Obama En la prohibición del patriota Los demócratas temen una candidatura presidencial bipartidista en 2024 Después de que un informe diga que el patriota prevalecería Extra está sucediendo ahora El propietario de la Red del Pajarito Elon Musk Anunció que la compañía es una escena negativa Es tanto una empresa de redes sociales Como una escena de hechos al margen Publicó el propietario multimillonario en su página En un tweet separado más Publicó un meme de una caricatura de sí mismo con una pala Declarando los secretos de la Red del Pajarito Las publicaciones se producen cuando la Red del Pajarito reveló sus nuevas reglas Sobre cómo tratará las palabras en el sitio Como parte de los votos de más De hacer del sitio un lugar donde se honre la libertad de expresión Informa el post La gente seguirá viendo insultos en los tweets Cuando siguen una cuenta que los usa Dijo una publicación en la cuenta oficial de la Red del Pajarito Zafeti Sin embargo, no amplificaremos los tweets que contengan hechos negativos O expresiones de falta de amor Y no publicaremos anuncios adyacentes a esos tweets Dichos tweets, sin embargo, no serán eliminados o suprimidos en general Según las publicaciones del equipo de seguridad El contexto importa Y no todas las apariciones de palabras difamatorias Se usan de una manera que llevan falta de amor Publicó el funcionario anónimo Las palabras difamatorias se pueden usar en contradiscursos Frases reclamadas y letras de canciones, por ejemplo Además, la publicación de la cuenta Contenía dos gráficos que muestran que la compañía Lleva un control diario de las palabras difamatorias en inglés Que se rastrearon en el sitio Y afirmaron una tendencia descendente constante En las impresiones del lenguaje de falta de amor verdadero Después de que Más asumió el cargo en octubre Sin embargo, el jueves El representante Adam Schiff, demócrata por California Dijo que está exigiendo que la red del pajarito Tome medidas Después de que un estudio revelara Que el discurso de falta de amor Con insultos raciales Se triplicó desde que Más compró la compañía Más publicó una negación en respuesta al tuit de Schiff Y el sitio web agregó un mensaje de contexto a los comentarios de Schiff La red del pajarito Relanzará una versión renovada De su servicio de suscripción Red del pajarito Blue Hoy, a un precio más alto para los usuarios de Apple Dijo la compañía en un tuit El servicio renovado permitirá a los suscriptores Editar tweets Cargar videos De 1080 Y obtener una marca de verificación azul Después de la verificación de la cuenta La red del pajarito No explicó por qué a los usuarios de Apple Se les cobrará más Que a otros en la web Pero ha habido informes De los medios que la compañía Estaba buscando Formas de compensar las tarifas cobradas En la Ape Store De otro lado La última entrega Twitter Files Señala hasta qué punto La presión pública Y las maquinaciones privadas Contribuyeron A la decisión de la red del pajarito De prohibir Al presidente patriota En enero del 2021 La ex primera dama Michelle Obama Publicó un tuit El 7 de enero del 2021 Un día después De la incursión En el Capitolio Ahora es el momento De que las empresas De Silicon Valley Dejen de permitir Este comportamiento Negativo Y vayan Aún más lejos De lo que ya lo han hecho Al prohibir Permanentemente A este hombre En sus plataformas Y establecer políticas Para evitar Que los líderes De la nación Utilicen Sus tecnologías Para impulsar insurrección Escribió en parte De su comunicado Y si tenemos Alguna esperanza De mejorar Esta nación Ahora es el momento De que se produzcan Consecuencias rápidas Y graves Por el fracaso De liderazgo Que condujo A la vergüenza De ayer Agregó El mensaje Fue anotado Por el periodista Michael Selvenger En el cuarto lanzamiento De la red Del pajarito Files Pero después De los eventos Del 6 de enero Crece la presión Interna Y externa Sobre el CEO De la red Del pajarito Arroba Jack La ex primera Dama Michelle Obama El periodista Tecnológico Cara Wisher El BC De alta tecnología Y muchos otros Hacen un llamado Público A la red Del pajarito Para prohibir Permanentemente Al presidente Patriota Escribió La serie De tweet Sugiere que el CEO De la red Del pajarito Jack Dursey Fue un espectador De lo que seguiría Dursey Estuvo de vacaciones En Polinesia Francesa La semana Del 4 al 8 De enero Del 2021 Tweetó Schellenberger Y dijo que El ex jefe De confianza Y seguridad De la red Del pajarito Joel Rud Y el ex jefe De asuntos Legales Políticas Y confianza Vijaya Gate Fueron Los ejecutivos Principales Que manejaron La cuestión De prohibir Al patriota Después de los eventos Del 6 de enero Por contexto Schellenberger Haría referencia A un tweet De Rud De 2017 Que afirmaba Que había Nas Y israeles En la Casa Blanca Schellenberger Dijo que La información A la que accedió Muestra que Dursey Estaba preocupado Por mantenerse Dentro de los límites De las políticas De la red Del pajarito Mientras que Rud Y otros Presionaban Para prohibir Permanentemente Al patriota Los mensajes Examinados Por Schellenberger Encontraron Solo una instancia De rechazo Tuiteó Bajo el nuevo Propietario De la red Del pajarito Elon Musk Se le permitió Al patriota Regresar A la red Del pajarito Y se restauró Su cuenta Con todos Sus años De tweet El patriota Ha dicho Que permanecerá En su plataforma Truth De otro lado Los demócratas No están contentos Ante la posibilidad De una candidatura Presidencial De un tercer partido Bipartidista Después De que un nuevo Informe Advirtiera Que tal circunstancia Probablemente Beneficiaría Al presidente Patriota El informe De la organización Política Moderada Tyr Wade Compartió Por primera vez Con un medio Y titulado La riesgosa ilusión De un tercer partido Presidencial En 2024 Afirma No es La primera vez Y ciertamente No será La última Pero los votantes Estadounidenses Están frustrados Con el estado De nuestra política Y los índices De aprobación De los partidos Demócrata Y republicano Son bajos Los datos Que muestran Este descontento E interés En las alternativas Han llevado Han llevado A algunos A considerar La posibilidad De presentar Un candidato De un tercer partido A la presidencia En 2024 Sus razones Pueden parecer Magnánimas Maduras Para el momento Y una reorganización Necesaria Para un sistema Bipartidista Obsoleto Pero la realidad Es que una Candidatura De un tercer partido Bien financiada Probablemente Beneficiaría Al presunto Candidato Republicano Donald Trump O a un acólito Del patriota En 2024 Si un candidato De un tercer partido Superó Un precedente Histórico Y logró Ganar Suficientes Votos Electorales Para evitar Que cualquier Candidato Llegue A 270 Entonces El resultado Se decidirá En la Cámara De Representantes Que está Controlada Por los republicanos Y donde Prevalecería Donald Trump Continuó El informe Además Steve Wayne Afirmó Que si bien Los partidarios Del patriota Son intransigentes Los votantes Demócratas No lo son La victoria De Joe En las elecciones Del 2020 No se debió A ninguna erosión En el apoyo Al patriota Más bien No solo Aumentó El total De los votos Brutos Del patriota Sino que En los estados Clave De Pensilvania Wisconsin Y Michigan La participación Del patriota En los votos En realidad Aumentó Dice el informe El cambio Que marcó La diferencia Entre la derrota De Hillary Clinton En 2016 Y la victoria De Joe En 2020 Fue la disminución Del apoyo A candidatos De terceros partidos De terceros partidos Como resultado Los porcentajes De votos De Joe Fueron más altos En los estados De campo De batalla Que los de Clinton Incluso Cuando el porcentaje De votos Del patriota También aumentó Continuó Dado que La base De apoyo Del patriota En realidad Se expandió Después de cuatro años Tumultuosos De su presidencia No hay razón Para creer Que una parte De su base Lo abandonaría En 2024 Por un candidato De un tercer partido Más bien Sería más probable Que un candidato De un tercer partido Dividiera El voto Antitrán Como pasó En 2016 Agregó el informe El Times Señaló además Que una organización No Libles Está trabajando Actualmente La construcción De un cofre Multimillonario Para la campaña 2024 Para ejecutar Un boleto De un tercero Independiente El columnista De opinión David Brooks Señaló La operación No Libles Es un esfuerzo De 70 millones De los cuales 46 millones Ya se han recaudado O prometido Tiene cuatro puntas Principales El primero Es obtener acceso A la boleta Electoral Para un posible Tercer candidato En los 50 estados Y el distrito De Colombia Un segundo objetivo Es construir Una base De datos De estadounidenses Que dicen Que apoyan El llamado Boleto Boleto De unidad Brooks dice Que el grupo Ha identificado 23 estados Donde los organizadores Creen que podrían Ganar una pluralidad De votos Dando así A la boleta De unidad Los 270 votos Electorales Para ganar La presidencia El número Tres Está diseñando Una agenda Política Que une A la mayoría De los estadounidenses Mientras que La cuarta Clavija Implica La creación De una infraestructura Para nominar Y apoyar A un candidato Potencial El portavoz De No Levels Ryan Clancy Le dijo A un medio Que el grupo No descartaría Una alternativa A Joe Pero también Señaló Que no ofrecerá Una candidatura Presidencial Si esa opción No es necesaria Nuestros líderes Ciudadanos De todo el país No tienen interés En alimentar Un spoiler Dijo Clancy Pero si el público Quiere Y necesita urgentemente Otra opción Nos aseguraremos De que la tengan